¡Mirad esto! Con un marcado acento alemán, un soldado de la resistencia judía se cruza con Brian y mantiene una extraña conversación. En el diálogo que acabáis de escuchar se insinúa una relación entre las políticas excluyentes del Tercer Reich con el sionismo. Algo que además quedaba subrayado con el diseño de vestuarios que hizo Gideon. Ya que en el casco que llevan puede verse una estrella de David que a la vez es otro símbolo. Ahí ya sabéis cuál. Para evitar problemas con la difusión del estreno decidieron autocensurarse y eliminar esa secuencia. Aunque quedaron residuos de Otto, el personaje que acabéis de ver. Lo encontraremos cuando aparece el escuadrón que pretende salvar la vida a Brian quitándose la suya. Las imágenes fueron eliminadas poco antes de su estreno y hubo otro par en las que aparecía Cristo que estuvieron muy muy cerca de cortarse. La del ex leproso y la del sermón de la montaña. Finalmente los Monty Python dejaron de darle vueltas al asunto y creyeron que tal como estaba, se quedaba. La vida de Brian es la segunda película de los Monty Python. Está ambientada en Judea en la época de Jesucristo y sigue las aventuras y desventuras de un joven llamado Brian. Un tipo que por amor se mete dentro de una organización clandestina que quiere expulsar a los romanos. Y que por error acaba siendo confundido con el Mesías. Y esta idea es bien interesante porque uno de los grandes aciertos de esta película es que directamente no usan la figura de Jesús haciendo de ella una herejía. Sino que más bien cuentan una historia paralela donde Cristo queda a un lado. Alejar a su personaje principal del de la figura bíblica no impidió que su estreno fuese bien polémico. En Irlanda por ejemplo estuvo prohibida durante 8 años hasta que se pudo estrenar en 1987. Y tampoco llegó la gran pantalla ni en Sudáfrica ni en Noruega. Esto que podría ser un problema los Monty Python lo utilizaron para hacer publicidad. En Suecia lanzaron carteles que decían esta película es tan divertida que la han prohibido en Noruega. En otros lugares aunque no se censuró directamente la pusieron todas las trabas posibles para que el estreno fuese una ruina. Y en cada país se vieron distintas fórmulas. A veces fue el gobierno el que puso la zancadilla haciendo que solo se pudiese ver en versión original. Y me diréis pues bien, bueno pero si el público no está nada acostumbrado a eso pues no es tan divertido. Otra cosa que también hizo es sacarlas de los cines en pueblos pequeños. Junto a esto la presión llegó desde la propia sociedad a través de grupos ultraconservadores que boicotearon la entrada a las salas. Y esto que os estoy comentando son solo algunas anécdotas porque el estreno fue una auténtica odisea. Y funcionó bastante bien. Luego pasó a proyectarse en unas 200 salas. Todo iba sobre ruedas hasta que a los pocos días llegó una denuncia que pilló a los Python por sorpresa. Era de la alianza de rabinos americano, en particular de su presidente, el rabino Abraham Hedge. Él hizo unas declaraciones en medios de comunicación donde dijo que era irrespetuosa en la escena de la lapidación. Más en particular por la ropa que llevaba puesta el sacerdote. Resulta que era merchandising oficial y que eso solo lo puede llevar la peña acreditada. Esa denuncia pública animó al resto de colectivos, cristianos, ortodoxos, todos salieron juntos a pedir el baneo de la vida de Brian. Kles, viendo el revuelo que se estaba formando en todos lados con la película, dijo Creo que con la vida de Brian hemos logrado algo maravilloso. Conseguir que los seguidores de distintas religiones se pongan de acuerdo en algo en 2000 años. Y es que a los Python tampoco les preocupaba mucho el asunto. Lo único que consiguieron esos grupos de presión con tanto ruido es llamar más la atención sobre la película. Se generó un proto-efecto Streisand. Por si os pilla de nuevas este concepto. A ver, en el año 2003 un fotógrafo tiró unas fotos en la costa gliforniana para denunciar cómo se había especulado con el suelo. Sin saberlo, una de las casas que fotografió era la de Barbara Streisand. La cantante interpuso una demanda millonaria y cuando la noticia saltó a internet, lo que podría haber pasado desapercibido se convirtió en uno de los primeros virales de la red. El intentar hacer desaparecer una foto random generó todo lo contrario. Bueno, pues algo así ocurrió con la vida de Brian. De 200 salas pasó a proyectarse en 600, recaudando finalmente unos 20 millones de dólares solo en los estates. En España su estreno fue raro. Se puso en versión original subtitulada para alejar a la gente de las salas. Además los subtítulos fueron muy de andar por casa, siendo en partes medio incomprensibles al traducir literalmente los juegos de palabras. Así se mantuvo hasta 1985 cuando fue finalmente doblada, como hacen con el resto de estrenos de su nivel. Aún con todo eso, en España se coló entre las cinco producciones más taquilleras del año por varios motivos. Primero, por la polémica que se había generado en otros países. Luego, porque España estaba en medio de su transición intentándose quitar la caspa del tradicionalismo franquista. Y por último, por el interés que generaban los propios Monty Python. En Madrid llegó a estar dos años en sala, lo que es una auténtica locura. Uno de los lugares donde más resistencia tuvieron al estreno y más polémica se generó fue en el propio Reino Unido. Ay, nadie es profeta en su tierra. Y ya desde antes de que saliese en la gran pantalla, la cosa estuvo caldeadita, levantando ampollas. La controversia con esta película se inicia con Mary Whitehouse, una ultraconservadora que había conseguido encarcelar a un periodista por un artículo donde imaginaba ser un soldado romano viendo la crucifixión. Es decir, esa señora era alguien con el poder suficiente para enviar a la cárcel a un periodista por publicar un poema. Pues un infiltrado en el rodaje de La vida de Brian le envió parte del guión y ella demandó. El proceso no llegó a ningún lado, pero puso a la comedia en el punto de mira. Finalmente se estrenó en todas las grandes capitales de Inglaterra, tipo Manchester, Londres, Liverpool... Pero ofrecieron a los ayuntamientos la posibilidad de no distribuirlas si no les gustaba. Cosa que no ocurría con otras películas. Utilizando una estrategia democrática se la estaba aplicando la censura. Y lo interesante de esto es que no se puede hablar de que te están haciendo eso. El objetivo con esto era pegarle una buena mordida a la recaudación y que la peli fuese mal. De todas maneras, no funcionó bien el plan. En los pueblos donde se prohibió, pues se fletaban autobuses para ir a las localidades donde no estaba baneada. Y aún con el handicap, fue la cuarta peli más vista del año. BBC, aprovechando lo mediática que se había vuelto la polémica, emitió un programa especial donde invitaron a Kles y a Palin. Y por otro lado, al obispo de Southwark y a un periodista católico. El centro del debate estaba en si la cinta era blasfema y se usaba como ejemplo la escena en la que se oye a Jesús lanzar las parábolas. Un Monty Python le señala que en ningún momento se tergiversan ni se quita peso a las palabras de Cristo. Simplemente bromean con cómo el mensaje no llega bien a los de última fila y lo malinterpretan. Lo más curioso de esta entrevista es que ese obispo, poco antes de fallecer, fue sacado del armario por un colectivo que denunciaba su doble moral. Pero ya los problemas vinieron de antes. La idea de hacer la vida de Brian surgió de casualidad en una rueda de prensa en los Estados Unidos cuando algún periodista les preguntó sobre su próximo proyecto. A Idel dijo, Jesucristo, un deseo de gloria. Siguiendo así el título de la primera película que eran los Monty Python y el Santo Grial. Luego lo cambiaron por los milagros de Jesús. Más tarde fue Brian de Nazaret, pero se abandonó precisamente todo este tipo de ideas para que no surgieran comparaciones con la figura de Cristo. Para inspirarse decidieron cambiar su fórmula de trabajo. ¿Recordáis que antes se juntaban de dos en dos en los grupitos que habían hecho en la universidad? Pues para la vida de Brian rompen con eso. Fueron a la casa de un productor en Barbados, donde se pasaron un mes escribiendo y estuvieron con gente como Mick Jagger. Fue la primera vez que se sentaron juntos a escribir. Todos ellos lo ven como algo positivo y lo entienden como un encierro, no como unas vacaciones. Unos días antes del inicio del rodaje de la vida de Brian, cuando ya estaba todo dispuesto para ir a Túnez, el presidente de Emmy Films leyó el guión de la película. Calificó la historia como ostena y sacrílega, negándose a financiarla y pronunciando una frase que fue conmovedora. No voy a ser yo el que haga una película faltando al respeto al jodido Jesucristo. Tras este varapalo, todo apuntaba a que el proyecto se cancelaría, a menos que encontrasen a unas cuantas personas que llegasen a hacer un bote de 4 millones de dólares. Eric Idle decidió tomar la iniciativa a ir preguntando a artistas si querían ayudar con la producción. Fue haciendo llamadas hasta que tocó la tecla correcta. Fue el Beatle George Harrison el que financió de su bolsillo la cinta. Puso él solo, íntegramente, los 4 millones que se necesitaban. Eso a finales de los 70 era mucho dinero. Demasiado. Tanto que ni el propio Beatle lo tenía. Tuvo que hipotecar su casa y el estudio de grabación donde componía en Londres para que el banco le diese esa plata. Y lo hizo solo porque tras leer el guión pensó en que le gustaría poder ver la película. Fue de una manera tan desinteresada que ni siquiera aparecen los créditos. Y eso que tiene un pequeño cameo donde aparece con una túnica roja. Aquí lo podéis ver. Se dice que es la entrada de cine más cara de la historia, ya que el Beatle pagó esos 4 millones solo porque le apetecía verla. Ni Terry Jones ni el resto de los Python estaban al tanto de que Harrison estaba apostando su patrimonio en un capricho. Gracias a todo esto el rodaje se reactiva. Así que tocaba repartir los papeles. John Clash quería hacer de Brian, pero como actor era demasiado carismático y Graham encajaba mejor en el papel de una persona que está siendo superada por lo que le ocurre a su alrededor. Aparte transmitía un halo de integridad y de bondad que le pegaba mejor al personaje de Brian. Por desgracia había un problema. Graham ya había trabajado como protagonista. Había interpretado el papel de Arturo en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Su rol principal había traído muchos problemas durante el rodaje de ese metraje, ya que aparecía resacoso, olvidaba las líneas y estaba irascible. Para el resto de sus compañeros fue un incordio. Y es que Graham desde hacía tiempo tenía problemas con el alcohol, en parte por no poder afrontar con naturalidad su condición sexual. En la bebida encontró un refugio ante la presión social. El Monty Python sabía que las cosas se le estaban yendo de madre, así que decidió hacerse a sí mismo una promesa. Para la vida de Brian se prometió el desintoxicarse. Y lo hizo. Aunque, víctima de la farmacología de la época, se enganchó al Prozac. Bueno, pues en la vida de Brian ocurre algo curioso, porque en el fondo se está interpretando a sí mismo, ya que es un personaje confundido que está desbordado por los acontecimientos. Además, también es un hombre que renace con esperanza. Y a eso hay que añadir que fuera de cámara estuvo trabajando como médico, así que al igual que Jesús, fue una especie de curandero. Otra curiosidad. ¿Recordáis que en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada mencioné que la dirección fue conjunta entre Terry Jones y Terry Gillian? ¿Y que eso no acabó muy bien? Bueno, pues por eso, en la vida de Brian, el Monty Python Yankee, Gillian, se apartó de dar instrucciones centrándose en la actuación, y detrás de cámaras se desempeñó como director artístico. Vamos, que Terry Jones dirigió en solitario. El rodaje duró 41 días y se realizó, como os dije antes, en Túnez. Se decide este país porque otras películas bíblicas de Hollywood, como Los Apóstoles de Rossellini y Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, se grabaron allí y se podían aprovechar tanto escenarios como vestuarios. Y hablando de esto último, la caracterización es muy buena, y la actuación de cada uno de ellos en sus respectivos papeles es genuina. En ningún momento dos personajes parecen interpretados por la misma persona, y daros cuenta de esto, el grupo de seis realiza unos 40 papeles. Chapman hace de Brian, de Pijus Magníficos, de Segundo Rey Mago, John Klaes hace de Reg, de Sumo Sacerdote, de Primer Centurión, de Diddly Dirk, de Primer Rey Mago y demás personajes. Terry Gillian aparece en El discurso de la montaña, también hace de Profeta de Sangre, también hace de Jeffrey, de Carcelero. Eric Idle hace de Stan, de Loretta, de Vendedor que Regatea, de Mujer Culpable que Tira la Primera Piedra, de Chico Muy Aburrido, de Otto, de Ayudante del Carcelero. Terry Jones hace de la madre de Brian, de Colin, de Simón, del Hombre Sagrado, de un montón. Pero quien más camaleónico se puso fue Michael Palin, que interpretó a Diez, muchos de ellos míticos, como Pijus Magnificus. Mirad, una de las cosas que no terminaba de convencer a los Monty Python y que incluso les preocupaba era el cierre de la historia, ya que los seis terminaban crucificados y eso era un pelín tétrico. Ellos mismos, llegando a la localización del rodaje, cuando vieron todas esas cruces ahí puestas en la colina, dijeron, uff, esto no va a pintar bien, eh. Así que Idle decidió bajarle la intensidad metiéndole una cancioncita tipo Disney. La compuso en 20 minutos y fue para salir del paso. Es más, se grabó en Túnez dentro del hotel donde estaban hospedándose, poniendo colchones para amortiguar el Rever. La peli juega con la idea de que Brian es un hombre sencillo que le tocó vivir en tiempos bíblicos, en una época y en un lugar en el que los profetas florecían, como Juan el Bautista, y las herejías del judaísmo se multiplicaban. Él es un tipo como cualquier otro, que como muchos, hace estupideces por amor. De eso va la vida de Brian, de cómo un día se cruza con Judith, una judía revolucionaria, y la sigue con la intención de impresionarla. Solo que mientras está en ese proceso, la gente empieza a confundirlo con un profeta y se lía parda. Y es paradigmático porque la misma confusión que sufren los personajes de la película, se sufrió fuera. Mirad, os cuento, el auténtico problema con la censura de esta peli es que la gente creía que de verdad estaban hablando del mesías. Porque la misma estupidez y fe ciega que tienen esos personajes a los que se ven realmente confundidos, es la misma que presentaron los detractores de la película que necesitaban que Brian fuese un mesías para poder señalar y atacar el metraje. Y esto resulta algo irónico, y más cuando el guión quiso cubrirse las espaldas. Escuchadme todos, no es el mesías, es un sinvergüenza, así que fuera. Sus detractores creían que atacaban a su religión, pero realmente atacaban a la idea de religión organizada. Por eso, católicos, protestantes y judíos salieron a la calle a descalificarla. Realmente, el problema que tiene esa gente con la vida de Brian es que es una película que invita a pensar por uno mismo. Uff, y no es el único, esta comedia lanza mensajes demoledores tanto sobre la religión como sobre la política.